Hola chicos, entiéndete, hoy vamos a aprender los colores, yeeey ¿Cómo estás Mariel? Bien ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a aprender los colores ¿Y tú ya te lo sabes? Sí, ya lo sabo ¿Te sabes todos los colores? Sí Repite los colores Colo azul, color azul, don Elsa Aquí estoy, aquí estoy, como te va Azul Está el color azul, amarillo, verde y rojo Y verde ¿Cuál es tu color favorito? Ese verde es mi favorito ¿El color verde es tu favorito? Sí ¿Les quieres dar un beso a los chicos? Sí ¿Quieres dar un beso a los chicos? Sí Chicos, les voy a mandar un beso Chicos, ese color azul me voy a llevar a Color azul, color azul, don Elsa Aquí estoy, aquí estoy, como te va Azul ¿Qué color es ese, Mariel? Azul ¿Te gusta? Sí, me gusta Pues se paré ¿Te embarraste las manos? Sí, me paré El color azul, chicos Ese es el color azul 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 Color azul, color azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Azul 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 Aquí estoy, aquí estoy, como te va Amarillo ¿Te gusta ese color? Sí, el color Amarillo Amarillo Este es el color azul Este es el arroz amarillo Color amarillo, color amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Amarillo 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 Aquí estoy, aquí estoy, como te va Verde 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 Ese es el color Oh Es el color verde Verde Yeah Yeah Chico, este es el amarillo verde 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Como te va! ¡Rojo! ¡Guau, María! ¿Es el color rojo? ¿Te gusta? ¡Sí, me gusta! ¡Enseña tus manos! ¡Color rojo! ¡Rojo! ¡Chicos, es el color rojo! ¡Color rojo! ¡Color rojo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Como te va! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Yay! ¡Chicos, les gusta el bebé! ¡Suscríbete al canal y denle like! ¡Adiós!